Y que me den la cara a todo tu viento Y que me manda oscureciendo, chala Que lo políticamente correcto es romperte la boca a besos Que lo más humano es romperme de besos tu boca Y que me maten a tiros si dejo tu lengua morir La revolución es el sexo de tus ojos Que seré más hombre si me dejo el llanto en tu puerta Que somos dos dados girando en el borde del aire Que te quedan preciosos esos ojos color magenta Cuando apago la luz y entra Y que me den la cara a todo tu viento Y que me den la cara Y que me den la banda oscureciendo, chala Y que me den la cara a todo tu viento Y que me den la cara Y que me den la banda oscureciendo, chala Que lo patrióticamente sincero es matarme la piel en tus manos Que lo más humano es matarte en mis manos la piel Y que me hieran los filos si dejo caer tu erotismo La independencia es el eco de tus emir Que levantanme en alma a rendirme y que me den por muerto Que somos dos huellas trucando el sentido del baile Que me encanta vestirme tu voz y tu mar adentro Y que me den la cara Y que me den la cara a todo tu viento Y que me den la cara a todo tu viento Y que me den la cara Y que me den la banda oscureciendo, chala Y que me den la cara a todo tu viento Y que me den la cara Y que me den la banda oscureciendo, chala Gracias por ver el video.